Volvemos con más ABC Rural El 8 de octubre se celebró el Día de la Mandioca en la Basto Norte, a 22 kilómetros de Asunción, en Limpio. Y sobre esta raíz quiero destacar que tiene muchos principios nutritivos. Si bien la cantidad de proteína que tiene esta raíz es apenas 3% y que está en la cáscara, que se elimina, pero tiene otros principios alimenticios que son fundamentales. Almidones de fácil digestión, minerales, vitaminas, aminoácidos, aunque le falta un poquito de metionina y de lisina. Recordemos que en otros países, como en África, se complementa esto con la hoja de la mandioca. Eso sí que tiene 23% de proteína. O sea, que la raíz, si se usa integralmente con la hoja, tenemos un alimento de excelente calidad. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural.abc.com.py o llamarnos al 4151502, que con gusto les responderemos. Ahora vamos a la correspondencia donde el señor Pablo Moyano nos escribió desde Argentina, dándonos congratulaciones por el programa, gracias a ustedes que nos ven en todo el continente americano y también en internet en todo el mundo, a través de YouTube. Estimado Pablo, gracias por escribirnos a rural.abc.com.py Vamos a pasar esto que nos pide el señor Pablo, que es temas sobre producción agropecuaria. Y ABC Rural se lesionó un tema muy importante que es del doctor Javier Canazagua, quien nos va a hablar sobre la recría y engorde de lechones. Algo fundamental para aquellos que tienen esta producción que es muy interesante en nuestro país, ya que hemos comenzado a exportar carne porcina. Estamos en este momento en el galpón de recría y engorde para mencionar algunos aspectos fundamentales a considerar en dicho galpón. Los lechones provienen del galpón de maternidad. Es importante considerar la densidad de la población, la uniformidad en el tamaño de los lotes, de la buena disposición en cuanto a comederos, que sea adecuada a la cantidad de animales que serán alojados, y la proporción adecuada de bebederos en función a la cantidad de lechones que serán alojados en dicha superficie. En este lugar podemos observar el comedero, tanto el comedero tipo lineal como el comedero semiautomático. El comedero lineal consiste en un comedero que se construye a lo largo de un lado de la pared, principalmente hacia el pasillo, de manera a facilitar el suministro del alimento balanceado, y en ocasiones de inclemencia del tiempo evitar a que se humedezca estando en la parte medio. Considerando el diseño del comedero tipo lineal, es muy importante tener en cuenta la morfología del animal, el aspecto anatómico de la quijada, que es lo que permitirá un mejor acceso al fondo del comedero. Entonces lo importante a tener en consideración es el espesor del comedero tipo lineal, de manera a que los lechones tengan la facilidad de acceder y levantar de manera racional el alimento balanceado. El profesional muestra otro tipo de comedero que puede ser utilizado. Otra de las alternativas que tenemos para el suministro racional del alimento balanceado es el comedero semiautomático. La denominación del semiautomático es debido a que la carga se hace manualmente, sin embargo la descarga se hace en función al consumo de los lechones. Y es muy importante de considerar la diferencia en cuanto al grosor existente entre la pared, desde el punto de localización del lechón hasta acceder al comedero. Los comederos tipo lineal se asemejen en lo posible con una pared fina y no usar jamás el ladrillo en tabique y utilizar en forma de canto. De esa manera se facilita el acceso a la comida por las limitaciones que presentan esta especie en cuanto a la morfología de la papada. Finalmente el doctor habla de la cantidad de bebederos que debe haber de acuerdo al número de animales en cada corral. La proporción de bebederos es de un bebedero por cada 10 animales. La altura de los mismos es importante considerar y también el caudal. El caudal de la misma deberá ser de 2 a 3 litros por minuto. El caudal de la misma deberá ser de 2 a 3 litros por minuto. El caudal de la misma música es de 3 litros por minuto. El Aristopat不定. O la identity procesal de bebederos que debe haber de acuerdo al manto. El ambos é que lo que hagas la mismaultura como quien cuida entregar si es de 2 a 4 litros nos